Radio Nacional de España, 13 horas, Madrid, con María Doval. Hola, muy buenas tardes. Los comerciantes ambulantes de Madrid están muy pero que muy pendientes del Ayuntamiento, de ese proyecto de ordenanza que regula su actividad, que está en periodo de información pública y que no recoge una de sus reivindicaciones que sí figura en la ley regional, que los puestos sean para sus titulares habituales durante los próximos 15 años. La ley como está redactado el proyecto se ha dejado abierta la puerta para que cada año se subasten esos puestos y los pequeños vendedores dicen que no podrán competir con cooperativas. A mí me gustaría saber las cooperativas cuando cogen los puestos y en todos los rastrillos se los dan, ¿qué es lo que hacen con ellos? Es lo que yo quisiera hacer. Ellos iban a tener dinero para subastar, ¿nosotros? ¿De dónde saco yo dinero? Yo no puedo ir a una subasta de un mercadillo, ¿por qué no? Además me tendrían que respetar mi puesto de trabajo, porque llevo 30 años en la venta ambulante. Hemos estado en un mercadillo esta mañana, hemos pulsado sus preocupaciones, las de los comerciantes, hemos notado esa preocupación y se lo contaremos. Hablaremos también del caso del rastro, por si es o no un caso especial. El alcalde Gallardón se ha referido al asunto hace tan solo unos minutos tras la Junta de Gobierno Municipal y se ha mostrado confiado en que todo se va a solucionar. No tengo ninguna duda que de la conversación que ha mantenido y que seguirá manteniendo el concejal del Distrito Centro se encontrarán las soluciones adecuadas para todos los sectores que están afectados. Es la preocupación que ronda en la cabeza de los más de 5.000 trabajadores que en Madrid se ganan la vida en los mercadillos ambulantes. Se han reunido con el concejal del Distrito Centro para ver cómo quedará la ordenanza que regula su labor. El proyecto está ahora en periodo de información pública, pero no recoge una de las disposiciones que sí aparecen en la ley regional que regula el sector. La titularidad durante 15 años de sus puestos habituales. Hoy hemos estado en uno de estos mercadillos, el de Carabanchel, para hablar con los comerciantes. ¿Qué nos han dicho Javier Martínez? Dos papayas, cinco euros. Dos papayas, cinco euros y las calos. Buenas tardes. A lo largo de la calle Vía Lusitana, los propietarios de los puestos estaban esta mañana muy preocupados y en alerta por lo que les pueda pasar. De momento, lo primero que se preguntan es qué hacer si pierden lo único que tienen ahora para subsistir. Date cuenta que yo esto lo he dado a mis padres y yo ya tengo 38 años. Yo empecé aquí con 14 años en la calle. Y claro, si ahora de momento me quitan lo único que yo he podido hacer y a lo único que he podido tener acceso, también por no miesa de buscarme otra cosa, pero si es lo que hay, y ahora mismo como están las cosas, date cuenta. El problema, nos dicen, es la amenaza de esa posible subasta de los puestos. Año a año los han renovado. Durante un año, nos renovan cada año, pero es que ahora nos dicen que nos quieren dar cuatro años. En este caso, mi puesto me servirá para cuatro años y en cuatro años o cinco años, lo que nos dé el ayuntamiento, el puesto sale otra vez a subasta. O sea, que quitan a una familia para dársela a la otra. O sea, ¿y conmigo qué van a hacer ahora? Y es que los pequeños comerciantes señalan van a ser los más perjudicados, los grandes, las cooperativas, tienen hasta 50 puestos en Madrid. Yo no tengo para subastar, yo no puedo acoger un puesto en un mercadillo, si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a acoger? ¿Quién va a quedarse con esos puestos? Las cooperativas, que son las que tienen el dinero. Y otra opinión de un vendedor, el puesto de trabajo no se puede subastar. Pero es que los puestos de subasta, si un puesto es mío, pues el ministro que subaste su puesto, el alcalde que subaste su puesto de trabajo, un puesto de trabajo no se puede subastar. Con todo esto, algunos señalan que lo que tienen que hacer antes de que ocurra, tienen que hacer algo, señalan, antes de que ocurra lo peor. Por supuesto, tenemos que dar voz, claro, de todo, y hacer huelgas con lo que se pueda. Pero de momento no tenemos nada, vamos, no sabemos nada. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y así estamos. Carmen Torralbo, coordinadora de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que ayer más o menos a estas horas se reunieron con el concejal del Distrito Centro. ¿Qué conclusiones extrajeron de esa reunión? Bueno, en principio tenemos que decir que fue una reunión bastante larga, duró más de dos horas, fue dura. Pero bueno, el concejal del Distrito Centro nos dijo que él, desde luego, no tenía ningún interés ni ninguna intención de sacar los puestos del rastro de los actuales vendedores a concurso, y que él también entendía que el alcalde tampoco. También nos prometió que en breve tendríamos las autorizaciones por 15 años. Sin embargo, resulta que también nos dijo que el rastro de Madrid, igual que todos los mercadillos, están sometidos a la Directiva Europea de Servicios, así como a las leyes de rango superior, en cuyo caso, si esta situación se diera, pues se verían efectivamente abocados a ello. Aunque ellos tengan una buena voluntad política, que nosotros no entramos a valorar, porque lo que estamos defendiendo son los puestos de trabajo de los miles de familias de profesionales que hay en la Comunidad de Madrid, y en este caso en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, lo que sí que está claro es que hay un proyecto publicado en el boletín, es un proyecto macro, una macro ordenanza, que modifica montones de ordenanzas, entre ellas la de comercio ambulante, donde no se recoge el régimen transitorio, pero que ha estado luchando durante más de ocho meses los miles de vendedores que integramos la plataforma de comerciantes ambulantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin entrar a dudar de la buena voluntad, lo que sí que dice el dato es que hay un proyecto de ordenanza que incumple la ley de la Comunidad de Madrid, que regula un régimen transitorio, que protege a los actuales profesionales del comercio ambulante, para que puedan seguir en sus puestos al menos por quince años más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid no está recogiendo lo que la ley sí regula? ¿Por qué lo único que regula es que todos los puestos salgan a concurso de los 26 mercadillos madrileños? Esa es la amenaza que tenemos en estos momentos encima y es lo que estamos denunciando a nivel... ¿Y ustedes se sienten inseguros con esta situación? Porque ese proyecto de macro ordenanza, como ya usted se está reflejando, pues no recoge la continuidad en la titularidad de sus puestos durante esos quince años, he entendido que la misma situación afecta a todos los mercadillos en general y al rastro. ¿No hay una discriminación con respecto al rastro de Madrid? El rastro de Madrid tiene una ordenanza específica porque está situado en un enclave físico, que es el centro de Madrid, que por sus condiciones históricas, culturales y turísticas, tiene esa ordenanza específica que les protege de poder seguir estando por años venideros en el mismo lugar. Lo que pasa es que a nivel del régimen de autorizaciones, el rastro de Madrid se regula por el mismo sistema que la ley de venta ambulante y por el mismo sistema que la ordenanza de Madrid. Con lo cual, lo que cambiaría es el régimen de autorizaciones. El rastro seguiría estando donde está, por siempre, en principio, pero eso no garantiza en absoluto que los vendedores podamos seguir en nuestros puestos de trabajo, los vendedores de siempre. Nosotros estamos a favor, a favor de que entren nuevos vendedores, pero en las vacantes y que se creen nuevos mercadillos para poder absorber la posible demanda que haya. Pero en ningún caso podremos defender que saquen a los profesionales de siempre, que somos los que hemos hecho los mercadillos tal y como están hoy día, para que lo ocupen nuevos empresarios con mayor poder económico, que transformarían por completo la realidad de los mercadillos tradicionales. Eso era lo que iba a plantearle ahora, porque uno de los riesgos que existe ante esta situación es que el pequeño comerciante que tiene un solo puesto no pueda acceder a renovar la titularidad de ese puesto año a año y sí puedan hacerlo grandes empresas. Efectivamente. El tema está en que se va a primar cuanto más inversiones tengas, más posibilidades tienes de quedarte en los puestos. Y, lógicamente, el pez grande siempre se come al pequeño. Los mercadillos ambulantes de la Comunidad de Madrid y de Madrid-Ciudad están compuestos por pequeñísimas empresas de tipo familiar. Lógicamente, no tienen un capital económico grande para poder competir con las miles de empresarios que podrían optar a nuestros puestos de trabajo. De ahí que llevemos a cabo movilizaciones, que sigamos denunciando este incumplimiento de la ley a todos los niveles, que pidamos el apoyo de la ciudadanía y, por supuesto, denunciaremos cualquier situación que se dé y que amenace a nuestros puestos de trabajo, tanto sea en el ámbito estatal, autonómico o local. Pues queda clara cuál es su postura. Carmen Torralbo, coordinadora de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de Madrid, gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional y Radio 5 Todo Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a los ciudadanos que todos los días nos dicen que contemos con ellos para seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo. Hasta luego. Buenas tardes.